Música Capturan en Colombia a Wanda del Valle Bermúdez, alias la bebecita del crimen, quien se había convertido en el terror del Perú tras asumir la jefatura de una de las facciones del tren de Aragua en ese país, a raíz de la muerte de su pareja, el maldito Cris. Su ubicación fue posible por un trabajo policial conjunto entre la Dijín de Colombia, la Policía Nacional de Perú y el FBI. Aquí le traemos el perfil de esta peligrosa mujer. Le voy a hacer oficial una círcula roja que está bajo su nombre, solicitada por el país del Perú. Se le atribuye a la ciudadana venezolana el delito contra la conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato, sustentado mediante documentos policiales. Tiene derecho a designar y a ser entrevistada con un abogado de confianza en el menor tiempo posible. De no poder hacerlo, el Sistema Nacional de Defensa Pública proveerá su defensa. En este momento, Wanda, usted está retenida por la Policía Nacional de Colombia. ¿Qué se sentirá trabajar? Uy, hasta escalofrío me dio de estar pensando cosas tan feas. Ella es Wanda del Valle Bermúdez, alias la bebecita del crimen, de 26 años, la otrora reina del Tik Tok. Está acostumbrada al dinero fácil y se ha convertido en el terror del Perú, al punto de que se atrevió a amenazar la vida del jefe de homicidios de la Policía Nacional, coronel Víctor Reboredo. Víctor Reboredo, ¿hasta cuándo sueñas conmigo, sucio? Por la muerte durante un operativo policial de su pareja Christopher Fuentes, alias el maldito Cris, jefe de una de las facciones del tren de Aragua, Los Llaneros. Peligrosísimo, peligrosísimo porque prácticamente ellos quieren tener el poder, quieren tener el manejo de todos, inclusive enfrentarse a la autoridad ya en forma verbal y en forma prácticamente poniéndole el precio de cabeza a un excelente coronel que está haciendo su trabajo. Se encarga de localizar y distribuir armas, facilitar el desplazamiento de la banda en motos o autos, cegar vidas por encargo, traer mujeres desde Venezuela o Colombia y de cobrar las rentas criminales. Ella junto a Cris construyeron todo un imperio criminal al norte de Lima. Por lo que ordenamos su captura a nivel nacional e internacional de la ciudadana venezolana Wanda del Valle Bermúdez Viera, como presunta autora del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en su modalidad de conspiración. Desde ese momento la bebecita del crimen huyó, todos la buscan y se da por sentado que cuenta con el apoyo del tren de Aragua, cuyos tentáculos están regados en Latinoamérica. Tiene rutas libres para poder salir, ¿por qué? Porque la delincuencia se ayuda. Mientras no haya una decisión política, estamos jugando al gato del ratón. Wanda del Valle tiene alerta internacional y además el Ministerio del Interior del Perú la incluyó en el programa de recompensas como una de las delincuentes más buscadas y peligrosas. Y lo anecdótico es, primera vez que en la lista de cabezas más buscadas de organizaciones criminales aparece una mujer, en primer lugar, con la recompensa más alta. Ciento y tantos mil soles, si no me equivoco, que equivale a poco más de 40 mil dólares, que es lo que se está ofreciendo por las personas que den información respecto al paradero y ubicación de la denominada en el Perú bebecita del crimen, Wanda del Valle. Yo te dije que ese pelado había que tirarlo al piso. Se le escuchó decir a Wanda en una comunicación interceptada por la policía. Esta diminuta mujer no es la primera vez que está bajo el acecho de la justicia. Ella sabe que corre una carrera contrarreloj. Lo curioso es que en primera instancia le dieron la razón y anularon el pedido de captura. En segunda instancia ya la cosa funcionó como debe ser y ahora es buscada intensamente tanto en Perú, en Colombia y también en Ecuador. Estamos hablando de personas que están acostumbradas a realizar este tipo de actividades y en donde amenazar a autoridades locales, ponerle fin a la vida de determinadas personas que son un obstáculo en el crecimiento de la negociación criminal, es algo que no resulta para ellos ni novedoso ni extraño. ¿Dónde está Wanda del Valle? Hasta ahora su ubicación es un acertijo para la policía, que desata una ola de allanamientos en todo el país. Hay que ser claros, toda organización criminal busca que sus cabezas estén muy distantes del acto criminal, estén coberturadas por toda una red de impunidad, no solo respecto a quienes son parte de la organización, sino quien protege a las cabezas y por lo tanto lo más fácil es que esa persona se haya puesto a buen recaudo fuera del territorio nacional. Uno de los últimos procedimientos arrojó este testimonio clave, porque este joven es miembro del Tren de Aragua y delató a Wanda del Valle. Mi nombre es Alberto Castaño Flora, ¿qué escuchaste? ¿Por qué me desvías la llamada? Porque desnuda el plan maquiavélico de la bebecita del crimen contra la policía y otros. En vez de unirse todos. Y para el calvo, empezar policías como Pablo. ¿Y este el gobierno para qué se ve? Ay no, qué oso, ¿no tienen wifi en ese hotel? No lo tengo on. Wanda del Valle presumía su vida de lujos y caprichos. Dice, todo lo que tienes es porque tu marido te lo compra. Pues ni moque me lo compré el tuyo, pinche envidiosa. Amparada en su inofensiva apariencia, la cual estaría cambiando para despistar a la policía. El liderazgo delincuencial de la mujer está sobre todas las cosas y es muy peligrosa, porque ella no duda, ella actúa y sus órdenes se cumplen. ¿Hay alguna diferenciación de la delincuencia peruana femenina y la venezolana? No, yo creo que la venezolana en estos momentos está trabajando por una situación muy, muy, muy difícil. Tenemos una situación incontrolable allá. Así, Alberto Jordán, general retirado de la Policía Nacional del Perú, describe lo que el nivel delictivo de esta muñeca del mal impone como reto a la seguridad nacional y regional. El grupo de investigación criminal que tiene ahorita la Policía Nacional es eficiente y vamos a lograr con la captura. Lo que sucede es que no hay un buen sistema de inteligencia regional de todos los países, ¿no? Entonces, la cooperación yo creo que tiene que ser más estrecha para poder combatir esta delincuencia. A Tumbes llegué por medio de mi tía para una mejor oportunidad de vida para mi familia. Le habría dicho Guanda del Valle a Migraciones del Perú. Esta prófuga de la justicia salió de Venezuela en el 2009 y llegó a Perú procedente de Ecuador, con visa de turismo. Permaneció bajo perfil hasta el 2019 cuando solicitó refugio bajo el argumento de ser una perseguida política. Uno de los principales problemas que tenemos en Perú, en Ecuador y en otros países de la región es que falta un control adecuado migratorio. Y entonces se está yendo como Pedro por su casa estos grupos con sus delincuentes yendo de un lugar a otro y no hay un control migratorio. Pero además no hay un control migratorio porque la corrupción es fuerte en estos países. Entonces, esta es una pandemia que no mira a país. La bandera tiene que unirse y muy seguro que estas mentes irrecuperables, lamentablemente, no por cuestión de nosotros, han elegido ese camino de vida y para eso estamos, ¿no? La policía peruana describe a la bebecita del crimen, quien inició su carrera a los 16 años, como una mujer astuta, audaz, presuntuosa de su belleza y muy escurridiza. La chama hablando mal de la otra y criticándola. El posicionamiento que tiene la delincuencia y no le interesa a la autoridad policial, ellos están sobre encima de eso. Como reza el refrán popular a rey muerto, rey puesto, y la estructura criminal debe sobrevivir. De allí que ya tendría sustituta Minervis Hernández, alias La Flaca. Sería otra vez una ciudadana de origen venezolano que pasaría a ocupar su lugar como, en primer lugar, lo hizo ella, controlando todo el negocio ligado, básicamente, a la trata de trazos. Un detalle que no pasó desapercibido para este experto. Entonces, eso nos da que pensar de que la criminalidad sigue avanzando porque el Estado, el gobierno en este caso, no tiene las respuestas adecuadas para ella. Hasta ahora, Guanda del Valle parece inatrapable ante la implacable búsqueda de la policía, pero las autoridades han asegurado que su ubicación es cuestión de tiempo y paciencia, como en su oportunidad quedó demostrado con el sonado caso de Sergio Tarache. Yo lo que puedo decir es siempre lo siguiente, creo que el programa de recompensas del Ministerio del Interior es una herramienta muy efectiva, a veces demora un poco, pero en algún momento lo vamos a capturar. Que esté en Perú o que esté en el extranjero, igual va a ser captura.